Digo mis hermanos, mis hermanas a la casa de Dios, te digo hermanos amados de bendición, de respuesta, de victoria, dito ser Señor de la gloria, vamos a ir a la palabra del Señor hermano, primer libro de Samuel capítulo 17, dito ser Cristo, pase hermano, pase, primer libro de Samuel 17, amén, 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 hermano Salvador y a mi hermana Rosaura, porque han tenido una invitación que nos habían hecho como iglesia, pero ya van a venir, primer libro de Samuel capítulo 17, bienvenidos a la casa de Dios, amén hermanos, día de bendición, de victoria, Cristo nos da la puerta, ya pronto nos vamos, Dios bendiga a ese pueblo en las redes sociales, amén, somos iglesia, pacto de Dios hermano, los ángeles en California, venimos llegando hermanos de Orlando, Florida, amén, allá donde están deportando hermanos a los inmigrantes, pero no nos deportaron a nosotros, a ver por qué será, primer libro de Samuel capítulo 17, verso 45, gloria al Señor en esta hora poderosa, vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces dijo David al Piliteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, lo leo una vez más, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces dijo David al Piliteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, vamos orando en esta obra poderosa, gracias Padre amado, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra, tuyo es el honor, es la majestad, es la alabanza, es la oración, es la exaltación, papi, no es lindo, venimos delante de ti esta tarde poderosa, señores, a darte gracias, gracias por la victoria, Padre, gracias por habernos traído con bien de ese viaje, Señor de los cielos amados, anhelamos tu gloria, Señor en este lugar, Padre Santo en el nombre de Jesucristo, anhelamos Padre Santo tu gloria, bendito Dios de los cielos preciosos, ahora limpia los aires, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendito Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendito Dios de los cielos preciosos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo, y en este pueblo de tu gracia amén, santayama y atiendo venda y ama, amén santayama y amén ven el nombre poderoso de Jesús bendito Dios de los cielos preciosos ven el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria ven el nombre poderoso de Jesucristo Dios de los cielos ven el nombre poderoso de Jesucristo bendito Dios de la gloria ven este pueblo Padre de tu gloria Padre Santa ahora al retroceder las tinieblas en esta hora de poderes, al retroceder las tinieblas, Padre Santo, Aleluya, ahora se rompe toda cadena del diablo sobre nuestra vida, todo bardo que el enemigo ha tirado, Señor amado, es quemado, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, 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 todo bardo, todo mijón del enemigo, en contra de nosotros, todo lo que ha estado viniendo a salvar nuestras vidas, ahora, se quema en el nombre de Jesús, bendito Dios de la gloria preciosa, se quema en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo, Aleluya, y en este lugar de tu gloria, Señor de los cielos, tu palabra lo declara Dios amado, la mamita y otra mejor de él, dice tu palabra, Señor de los cielos, la mamita y otra mejor de él, dice tu palabra preciosa, papito bello, papito hermoso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos, y en este pueblo de tu gloria, papá, y en este pueblo de tu presencia, Padre Santo, ahora, en el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de los cielos, para la gloria, para la gloria, para la gloria, para la gloria, de tu santo y bendito nombre, Señor de los cielos, y en este pueblo, y en este pueblo, y en este pueblo, en la gloria, y en este pueblo de tu gloria, Señor de los cielos preciosos, llénalo de tu gloria, llénalo de tu poder, llénalo de tu presencia, llénalo de tu fuego, en el nombre de Jesucristo, papito lento, venimos por ese milagro, venimos por esa sanidad, venimos por esa respuesta, en esta noche maravillosa, ministra mi hermano, en el nombre de Jesucristo, ahora, ministra mi hermana, Padre Santo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor de los cielos preciosos, todo aquello que nos sirve, todo aquello que está estorbando, Dios, amado, venga, lo quitando, en el nombre de Jesucristo, Padre, voy a amar, sacando, ya voy a intento, venga, vamos, avanza, y nos sacando, y me voy a llamar, para la gloria, de tu nombre, padre de mamá, para la gloria, de tu nombre, Padre, santa, aleluya, para la gloria, de tu nombre, conmigo a mí, en el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos, para la gloria, para la gloria, para la gloria, para la gloria, para la gloria de tu nombre, Padre Santo, ahora, Señor de la gloria, ahora, 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 voy a mamá, sacando, ya vaya, abierto, ven, ya mamá, vamos, sacando, ya vaya, ya va, ministra mi hermano, venimos por esa respuesta Señor venimos por esa respuesta venimos por esa respuesta venimos por esa victoria venimos Padre Santo en esta tarde de gloria Señor de la Virgen de los Ángeles de California Señor de los Cielos pues de tu mano de gloria en el nombre de Jesucristo oh bautiza con el Espíritu Santo y fuego a mi hermano bautiza con el Espíritu Santo y fuego a mi hermana bautiza con el Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús hoy se tema toda obra del diablo toda obra de la carne todo lo que no estudio se tema en el nombre poderoso de Jesucristo Señor de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de los cielos en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo Señor de los cielos preciosos en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria llénanos Padre Santo llénanos de tu gloria llénanos de tu presencia llénanos de tu poder llénanos de tus pueblos en el nombre poderoso de Jesucristo Señor de los cielos preciosos en el nombre de Jesucristo los recuerdos, a través de las redes sociales, Padre Santo, aleluya, camina delante de los pactos de Dios internacional, señores, cada final, Padre Santo, aleluya, para la gloria, para la gloria, para la gloria, para la gloria de tu nombre, para la gloria, 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 para la gloria de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Padre bendito, glorioso, en esta hora, poderoso Dios, donde estamos, Padre bendito, rompe todas las cadenas, levántate, papito, lento, ahora, Señor de la gloria, Señor de la gloria, te damos gloria y honra, Padre bendito, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya, bendito sea Dios de la gloria, y bueno, Dios los bendiga, hermanitos, Dios los bendiga, para Dios, hermanos amados, que Dios nos permite estar en su presencia, vamos, hermanos, a cantarle al Señor, vamos a cantarle a Cristo Jesús, hermanos poderosos, alabanzas para la gloria del Señor, que viva iglesia, que ha tenido mis hermanos, y mis hermanas, y a su nombre, que me alabas, se va a gozar con todo, esta semana avanza con todo, hermanos amados, amén, bendito sea, amén, aleluya, en la alabanza, y a su nombre, gloria a Dios, ven, a su nombre, en la alabanza, con todo, poder en la sangre, de Jesucristo, para decirle al Señor, quiero darte, adoración, algo que usted tiene que entender, dice el Salmo veintiuno, que Él, habita, en la alabanza, cuando le alabamos, Él se mueve, hermanos amados, con todo, y a su nombre, y a su nombre, iglesia, Dios les diga ese pueblo, en las redes sociales, Señor, Dios me apoió, Dios les diga ese pueblo, Dios les diga esa guerra, ¿ lớ a la humanidad, いるlo, en las redes sociales, ¿ master, Dios les diga ese pueblo, Dios suscrito, en las redes sociales, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 en mi bandera si viene la prueba es porque nos quede porque siempre estás conmigo y al instante la gente no pasa porque quiero y aunque venga sin duda y aunque venga ¿a dónde está su vida? ¿a dónde está su vida? medite un momento ¿a dónde está su vida? ¿a dónde está su vida? gloria al Señor mi vida santo mi vida y al instante y al instante y al instante y al instante el Señor que te muera Señor La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Que Dios es bueno hermanito, cuando te andas con Dios, Dios lo guarda. Vamos a la palabra hermano, primer libro de Samuel capítulo 17, cuando lo tenga se pone sobre sus pies. Vamos a leer un versículo. Y cuando lo hayamos leído se vuelve a sentar otra vez para que no descansen. Tu hermano anda desde el lado. 45, primer libro de Samuel 17, 45. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios, ese pueblo que está a través de la red social. Dice la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí. Con espada y lanza y jabalina. Más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, aquí en Truaz, provocado. Y a su nombre de Jehová de los escuadrones de Israel. Y a su nombre, bendito sea el Dios de la gloria. Quiero que hoy en el tema, cuando estamos en comunión con Dios, el diablo tiene que huir. Vamos a meditar bajo ese tema, cuando estamos en comunión con Dios. Fica bien hermano, cuando estamos en comunión, hermanos amados, con Dios. Ahora bien sus oídos, mis hermanas que están por ahí, por el lado de los baños. Cuando estamos en comunión con Dios. El diablo tiene, Satanás, Jehová lo reprenda. Tiene mi hermano amado que huir. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios de la gloria, hermanito. De acá estaba, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos amados, en batalla. Estaban en batalla con uno de sus enemigos más feroces, hermanos. Este pueblo de los filistecos, eran unos endemoniados terribles, hermanos amados. Eran unos ensacanados, hermanos amados, terribles. Destinos a Dios de la gloria. En muchas ocasiones, como lo encontramos en los primeros capítulos, hermanos amados. De Samuel, hermanos, los filisteros habían derrotado, hermanos, a los israelitas. Bendito sea el Dios de la gloria. Y en este caso, dice la palabra, hermanos amados. Estaban, hermanos, en orden de batalla los filisteros. Y estaban en orden de batalla los israelitas también. Y los filisteros les mandaban, hermanos, a uno de sus mejores guerreros. Lo mandaban en la mañana y lo mandaban en la tarde. Aquel hombre era, hermanos, un gigante demoniado. Un hombre de hermano amado en satanado. Un hombre con una apariencia de amor y la tan terrible edad de bien. Que ninguno dice la palabra de los del pueblo de Israel. Hermanos, se atreví, hermanos amados, a irlo a enfrentar. Porque para ustedes enfrentar al diablo, usted necesita estar en comunión con Dios. Para que el diablo corra delante de usted, usted necesita estar en comunión con Dios. Necesitamos estar doblando rodillas. Necesitamos estar doblando rodillas. Necesitamos estar orando. Necesitamos estar ayudando. Necesitamos estar congredando. Para que cuando el diablo se levante en contra de nuestra vida. Hermanos amados, huya benditos al centro de los cielos. Alaba mi alma en la gloria de papá en esa hora de poder. Satanás dice la palabra, ha venido a robar. Ha venido a matar y ha venido a destruir. Cuando andamos alejados de Dios, no somos adversarios, hermanos. Cuando andamos alejados, hermanos amados de Dios. Hermanos, hermanos, no le podemos hacer frente a nada. ¿Está oyendo? Cuando andamos alejados de Dios, la prueba nos hace correr. Dice el diablo, Jehová lo reprenda. Le voy a ir a poner tal cosa a nuestro hermano fulano de tal. Y el hermano dice, hermano, ya no me voy a poder congregar. Porque me ha venido la prueba. Es que la prueba vino para que no se alejara. La prueba, hermanos, de parte del diablo. Dino a nuestra vida, hermanos, para que veamos cómo estamos caminando con Dios. Para que veamos si estamos cerca, mi hermano. A nuestra vida va a venir, hermanos, el ataque. A nuestra vida va a venir la enfermedad. A nuestra vida va a venir la oferta. A nuestra vida va a venir el tropiezo. Pero cuando estamos en comunión con el Dios de la gloria. Es malo en eso. Dios nos da victoria. En la prueba Dios nos da victoria. En la tentación Dios nos da victoria. En la enfermedad Dios nos da victoria. En el caser Dios nos da la victoria. Cuando vienen las pruebas subidas, Dios nos deja de alabar. Porque usted está alabado de la mano del Dios de la gloria. Viene la enfermedad Dios que sigue alabando. Viene el problema Dios que sigue alabando. Viene la dificultad Dios que sigue alabando. Porque la alabanza, hermano amado. Cuando el cristiano alaba, hermano, el diablo corre. Cuando la cristiana adora, Satanás tiene que correr. A nadie se puede alabar a Cristo en esta hora poderosa. Oh, mi alma alaba la gloria del torneo. Mi alma alaba la gloria del Cristo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel delante de Goliath? Aleluya. Con miedo. Tenían miedo. Nadie tenía el valor de irse a enfrentar al gigante. Era un hombre tan hermano amado, tan feo, hermano. Tan endemoniado, tan ensatanado. Que los mejores guerreros del pueblo de Israel le tenían pavor, le tenían temor, le tenían miedo. Temblaban delante de aquel demonio. Cuando la prueba viene a nuestra vida, hermano. Y nosotros andamos alejados de Dios, hermano. El diablo nos saca corriendo. Cuando la prueba, y tiene que venir la prueba, hermano. No vamos a estar en el camino del Señor y no va a pasar nada. Hermano, siempre voy a estar en la iglesia y todo va hacia amor. Y nunca hay prueba. Y nunca hay enfermedad. Y nunca hay problema. No, mi hermano. Tiene que venir a nuestra vida. El diablo va a venir a poner, hermano, tropiezos. El diablo va a traer persecución. Dios va a lo reprenda. El diablo va a traer enfermedad a nuestra vida. El diablo va a traer desanimos, hermano, amado, a nuestra vida. Pero cuando usted está cerca de Dios, el diablo le pone desanimos y Dios renueva nuestra fuerza. El diablo le pone desanimos y Dios renueva nuestra fuerza. Bendito sea el Señor de la gloria. Pero en el Dios le pone tristeza, hermano, y Dios nos llena de gozo. Y Dios nos llena de paz y Dios nos llena de felicidad. Bendito sea el Señor de la gloria. Porque dice en Éxodo 14, 14, que Él es el que pelea por nosotros. Cuando estamos en comunión, mi hermano, no podemos estar en la iglesia, mi hermanito, amado. Y Dios está adorando. Haga el espacio para adorar. Haga el espacio, mi hermano, para tirarse de rodillas. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame. Enseñame a adorarte. Enseñame a alabarte. Enseñame a glorificarme. Usted no va a ser un cristiano, mi hermano, amado, no hay con todo. Usted va a ser un cristiano con fuego. Usted va a ser una cristiana con gloria. No uno ante todos los bebés. No uno ante cualquier hombre. A ver, Cristo, si puede alabarlo. Hoy, amamos, sacando y amamos de acento. Yo siento la gloria. Hermanos amados de papá, que está ahora poderosa. Bendito sea el Señor de los cielos. Dice que aquel endemoniado, hermano, salía en la mañana y en la noche. Y nadie tenía el valor. Pero por allá apareció un joven llamado David. ¿Quién vive? Por allá apareció un jovencito llamado David. Este era un hombre que estaba en comunión con Dios. Este era, hermano, amado, un joven, hermano, que cuando se le levantaba, hermano, el oso, hermano, debían que correrse de los osos. Cuando se le levantaban los leones, se le tenían que correr los leones a David. Porque era un muchacho que pasaba en la presencia del Señor. Era un hombre que pasaba metido en el secreto de Dios. Era un hombre, hermano, amado, que hacía el tiempo para leer la Biblia. Era un hombre que hacía el tiempo para estar de rodillas delante de Dios. Era un hombre que hacía el tiempo para estarse aprendiendo las alabanzas. Era un siervo que hacía el tiempo para estarse aprendiendo los foros. Este decía yo quiero adorarte con todo mi corazón, aleluya. Ensegad a adorarte con toda mi alma. Ensegad a nadarte con toda mi fuerza. Voy a amar, sacando y a vayas dentro de esta y a vayas, sacando y a vayas. Era un hombre que decía yo quiero estar siempre en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de paz. En tu presencia bendito sea el Señor de la gloria. Cuando andamos, hermanos amados, con muchos problemas. Cuando andamos con muchas dificultades. Y doblamos rodillas delante de Dios. Dios te empieza a venir delante del Dios de la gloria. Cuando usted se levanta de estar orando. Usted ya no se levanta con las mismas cargas. Usted ya no se levanta de cualquier tipo cansancio. Usted ya no se levanta con la misma negrina. Usted se levanta con nuevas fuerzas. Gloria al Señor. Porque cuando nosotros oramos el Espíritu Santo que nos arropa. Cuando hay amas, sacando y a vayas dentro de esta y a vayas, sacando y a vayas. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor. El Dios de la gloria toma el control de los problemas. Él toma el control de las necesidades. Él toma el control de las enfermedades. Él toma el control de nuestra tristeza. Él toma el control de la debilidad. Él toma el control del desánimo. Cuando ya no tenemos nada de fuerza. Y usted no habla dos días. Usted se levanta, hermanos amados, después ya te oraron. Como que si no está pasando nada. No hay problema si la iglesia es de no ser Señor de la gloria. Pero usted sabe que Dios ha tomado esos problemas. Usted va a llamar, sacando y a vayas dentro de esta y a vayas dentro de esta y a vayas dentro de esta y a vayas. Usted sabe que Dios va a resolver. Usted sabe que Dios se va a glorificar. Usted sabe que Dios le va a mostrar su gloria. Oye, ya mayatín, de la maya, sacando y a vayas. Oye, no sé si usted espera la palabra Jesús en esta hora. Hay una gloria de Dios que se está moviendo en este lugar. Ahora todo lo que nos sirve. Oye, ya mayatín, de la maya, sacando y a vayas. Todo lo que nos sirve, mi hermano, se cae. Calla fiesta, bendito sea el Dios de la gloria. Hay una presida, panza y tenso. Venga, ya maya, sacando y a vayas. Conociendo la gloria de esta paz, defendadora, poderosa y a su nombre. Miren cómo estaban los israelitas delante de Goliath. Temblando. ¿Qué representa a Goliath? La enfermedad. ¿Qué representa a Goliath? El problema económico grande. ¿Qué representa a Goliath? El problema que nos está agobiando. Hay problemas que vienen a nuestra vida que nos agobian. Hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos roban la paz. Hay pruebas que nos roban el gozo. Y a su nombre. Hay situaciones, hay enfermedades que vienen a nuestras vidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nomás le dicen, hermano, usted está padeciendo de esto, hermano. Usted se desquebraja más. Cuando, hermano, la deuda, hermano, que tenemos. Hermano, ahí está la deuda. Y usted ya no haya ni cómo pagar, hermano. Y se desmorona con todo. Este endemoniado Goliath representa todo eso. Ese problema que nos está agobiando. Ese problema que le está robando el sueño. Ese problema que le está robando la paz. Amén. Amén. Y dice que estos días han estado robando algo, hermano. Amén. Hemos estado teniéndonos ataques nosotros del diablo bien fuerte de mi esposa. Amén. Muchas, muchas noches, hermano. No hemos podido dormir. Amén. Y ha habido un montón de gente escribiéndonos en la página. Cierto. Diciéndome, ayúdenme a orar porque no puedo dormir. Cierto. Porque estoy padeciendo de mucha ansiedad. De diferentes partes del mundo. Aleluya. El diablo me está robando el sueño. El diablo me está robando la paz. O sea, hermano amado. Y que decirle que el Espíritu Santo es un demonio que nos está llegando a atacar. Amén. Ese es un demonio que está llegando a los atacar, hermano amado. A robarle, hermano amado, el gozo. Y viene a la iglesia que, hermano, y como viene tan cansado. No, no, no se concentra porque trae sueño. No se concentra el hermano. No se concentra el hermano porque trae sueño, hermano amado. Hermano, este pueblo, ninguno de los generales, hermano. Ninguno de los comandantes del pueblo de Israel, del ejército de Saúl, hermano. Podía, hermano, ni siquiera pensar irse a enfrentar a aquel gigante porque no estaban en comunión con Dios. Pero por allá aparece un hombre que venía de estar en la presencia de Dios. Por allá aparece un hombre que venía de estar en la presencia de Dios. Y él se pregunta, ¿quién es este gigante? ¿Quién es este problema? ¿Acaso mi Dios es más grande? ¿Acaso mi Dios es más poderoso? ¿Acaso mi Dios es más glorioso? ¿Acaso mi Dios es más glorioso? ¿Acaso mi Dios es más glorioso? ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Acaso mi Dios es más grande en esa enfermedad? ¿Cómo se llama ese problema? ¿Acaso mi Dios es más grande en esa enfermedad? ¿Cómo se llama esa situación que está pasando? Ráigasela al Señor Bendito sea el Dios de la gloria En el poder de historia hermano amado En el poder de historia En el poder de historia Que hay gran problema que muchas veces dejamos llorar Estamos en el problema Y en vez de meternos más con Dios Nos apartamos ¿Quién vive? Listo En vez de meternos más con Dios hermanos amados En el problema nos alejamos de Dios Y a su nombre Y a su nombre iglesia En vez de hermanos En el medio de la enfermedad En vez de acercarnos más a Dios Nos alejamos del Señor Viven, no viven Bendito sea el Señor de la gloria Viene la dificultad Viene el problema, viene la necesidad Viene la enfermedad Y en vez de acercarnos más a Dios Nos alejamos Y a su nombre Dice hermanos amados En el capítulo 17 y verso número 9 Dile lo que quería hacer Este visitante con el cuerpo de Dios Aleluya Aleluya 17 y 9 Estas son palabras de Goliath Si él pudiera pelear conmigo Y me reciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiese Más que él Y lo reciere Vosotros seréis Nuestros siervos Y nos decidiréis Él estaba diciendo El diablo hermano El pueblo Si yo no penso a ustedes Ustedes van a ser mis sirvientes ¿En qué se convierte usted Cuando es vencido Por el diablo? Y el diablo Para mal hermano Satanás nunca Paga bien hombre Aunque le dé dulce Al otro hermano Un tiempo El hombre dice hermano Yo me acuerdo Un marrón Que un día Nos empezó a visitar Allá hermano En la iglesia central En El Salvador Andaba a bendecir Un día se apartó Y cuando se apartó De Dios Empezó a ser prosperado Y dijo Hoy que ya no estoy Yendo a esa iglesia Ya tengo dinero En la bolsa Con todo Dios me está prosperando Gracias a Dios Que me aparté De la iglesia Cuando estaba en la iglesia Solo en necesidad Pasaba A los dos meses De aquel hombre Hermanos amados Haber expresado aquello Hasta este día El diablo No ha salido De la cárcel Todavía Como le pago El diablo Al que le fue a servir Hasta este día En el varón Que lleva hermano Como 7 o 8 años De estar preso Después de haber dicho Que después de haberse salido De la iglesia Estaba mejor Tenía más libertad Las mentiras Digamos Alejados de Dios No somos libres Somos esclavos Alejados de Dios No vamos a ser felices Mentiras Hermano Yo no entiendo La gente hermano ¿Por qué? Quedándose en la casa Yéndose para el parque Hasta algún moreno Que le levante Ya todo bravo Y le pegue su parte En patadas Hermano Santo Y yéndole hermano Para los ricos Para encontrarse Una de esas morenas A tu esparihuanada Y que la quiera levantar A tu aspechada Santo Viniendo de paleta Para la iglesia Al final Ya le quiere venir a pelar Cristo está sentadito Si suena la trompeta Nos vamos con el Señor Que lo bendito Si a Jesucristo Nos vamos con gritos Pero tenemos que estar Hermanos En comunión Aquel demoniado Le dice Al pueblo Si ustedes Si yo lo penso A ustedes Van a ser disirvientes Tantos cristianos Que un día Se estuvo gozando En la presencia Del Señor Ahora son siervos Del diablo Dios va a los representas Hermano Ahora son siervos Dios va a los representas Adelante Mis hermanitos Dios les bendiga Ahora son siervos De Satanás Dios va a los representas Del diablo Que hermano No le dan a la buena Al hombre El diablo Trae miseria Trae hermano Enfermedado Trae hermano Amado de gracia Hermano Trae pleito Trae hermanos Amados Princesa Trae hermano Que se dio Trae repensión A la de a Cristo En esta hora De poder Pero en Cristo El gozo Aunque hayan problemas Hay victoria Aunque hayan enfermedades Hay victoria Aunque hay Pasemos momentos duros Hay victoria Jesús Alábelo Alábelo Si quieren a la barra En esta hora De poder Destino Ser Señor Que la gloria Destino Ser Jesucristo Como le fue hermano Hay gente que viene A la iglesia Y se aparta Como le fue hermano Como le fue Al palo de Dios Hay gente que ya no regresa Completa Regresan Como un pedazo Como un pedazo Cuando regresó De la iglesia A mi hermano Le decían El hermano Francisco Cuando regresó El hermano Le dije El choco Francisco Ya viene De ser un mojo Lo ganó El diablo Se fue de la iglesia Hermano Y se fue Con las dos manos Mire Dentro del penal Hermano A la partida Siempre se sentaba Un varón Hermano En la alabanza Nunca aplaudía A ese hombre Y yo varón José Hombre Al ave Cristo No Que no me dan Dama Me duelen Las manos El muerto Vaya Tentarse A otro lado Que no quiera La verdad Jesús A los días Él fue libre Aquel muerto Salió libre De la cárcel Un día Hermano En un culto Poderoso Como los que hacemos Aquí en Los Ángeles Y en la hora De las patas De Dios Estaba en el tiempo A la alabanza Y yo oía Como que venía Entrando un caballo Y hermano Adentro Y cuando venía Entrando un caballo Hermano Y usted oye El tropello Del caballo Y yo vuelvo A ver Hacia acá Hermano ¿Sabe quién Estaba de atrás De mí Aplaudiendo? Exacto Aquel El demoniado Que nunca aplaudía Solamente Que ya Ya no estaba Con las palmas Y no con los muñones Dios mío Golpeaba Los muñones Vaya Y yo este El demoniado Cuando tenía Las dos manos No le hizo La gloria Al Señor Alaba De su texto De Cristo Al Señor De la gloria Hoy me da En falta Las manos Que viene De la gloria No hermano El diablo No le va a pagar Estamos en la prueba Y seguimos Alabando Se retuerce Alaba a Cristo En esta hora De poder Porque Dios No nos alaba Espíritu De cobarde Dios No nos alaba Espíritu De cobarde Hermano Amén Miren Miren Poleroso Estaba oyendo Una noticia Ahorita Que le dimos De edad De 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 Cuando Les íbamos A predicar Nosotros En las calles donde andaban se quitaron la camisa y nos enseñaban las grandes pistolas y los grandes fusiles no por el barrio y hoy te veo la noticia, preso aquel desgraciado dice, gracias a Dios dice, gracias a Cristo hoy estamos perseverando necesita que le estés pegando una gran garroqueda para estar perseverando necesita que le quebren las costillas a algunos leñazos para adorar a Cristo hermano de lo que sabe hermano Maluo es tiempo, solo con la palabra bendito se lo va a aportar el alma del demonio decida si no lo tenso va a ser lipiego y se equivocó el diablo por el barrio se presentó lleno de la gloria de Dios por el barrio se presenta un siervo Yo bendigo a mis hermanos, por allá siempre se estuvo cierto, lleno de la gloria de Dios, hermano. Por allá siempre se estuvo uno de los pactos de Dios, hermano. Que te digo, tú vienes con empeñado, tú vienes con pobreza, tú vienes con problema, tú vienes con mi tuperio, tú vienes con prueba mi vida. Pero conmigo vienes, Dios vale los ejércitos, conmigo viene el que hay. Ay, 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 ay mire, subimos una publicación antes de irnos para Florida y me comentaron unos amigos ahí, en la publicación allá está esperando ese copa, ahí lo estoy esperando el diablo cuando se le corte santo, voy a reponer el diablo hoy que veníamos ya para acá, para Los Ángeles, hermano ahí en el aeropuerto de ahí de Miami, Julio andaba un oficial, ni siquiera era un soldadito raso de la migración no, un oficial, mero, mero vestido aquel hombre todo de verdad, hermano allá con todas sus respectivas placas que lo acreditaban bella, bless you, pastor, mero alabamos a Jesús, leímos, grito, salve a Dios de la gloria aleluya, yo no sé siquiera que es la hora de poner, hermano amado bendigo, 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 bendigo cuando nosotros estamos en como tiempo, Dios que va a salir corriendo, no somos nosotros el médico, quien tiene que huir es el diablo, Dios va, lo reprenda bendigo sea el señor de los ciegos en estatoria de poderes pa' mí, me dice hermano milagrante tú vienes a mí con espada la espada, hermano, represente perterá la espada, represente la espada, represente la muerte, pero yo vengo en el nombre de Dios a los ejércitos conmigo viene el gran Dios sobre, conmigo viene el Don Poderoso, conmigo viene el Dios Autipotente vengo de estarlo adorando vengo de estarlo alabando vengo de estarlo glorificando vengo de un culto poderoso de la Pantone ay, siga más al viento venga ya, vaya a casa vaya, vaya, vaya voy a ir a más alquil de revés voy a ir siendo la gloria de papá desplearlo, traer espalas traer, entererán, traer diseñar nuestra vida pero si usted se agarra la bella poderosa mano de Dios usted y yo vamos a hacer esta historia, aleluya pero no podemos estar dormidos hay un coro que le gusta al diablo cantar en las iglesias poderoso Dios usted sabe cuál es hay un coro que le gusta a Satanás cantar en las iglesias y le gusta y se va a cantar en el oído a los hermanos ¿sabe cuál es? duérmase en mañana duérmase en mañana hasta la palabra y hasta la hermana va a dejar de ser hermano amado y el diablo hasta le so hermano el pelo duérmase arrurrujín duérmase en mañana Dios me bendiga por el otro equipo yo no sé quién está aquí y con el clavado de prenda yo no he venido a dormir que he venido a recibir un departamento de reunión oh vamos a ir a llamar atento ya está 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 a las doce de la noche terminó el culto de allá de Florida ayer ayer a las doce de la noche allá de de Florida ahorita aquí son las tres allá son las siete estamos trastornados las doce ¿cuánto es? las tres de la mañana a las tres de la mañana de aquí a las cinco de la mañana hermano amado de allá de Florida no dormimos nada de mi esposo salimos del hotel donde nos habían llevado los pastores a las ocho y media salió el cuero hermano ocho y media de allá de Florida a las doce a las una y media estábamos por aquí hermano vienen a comer una tortilla en el esposo y van a comer un poquito de comida que les preguntaba a una hermana que no compraba comida pero no leen un pasaje porque es eso terminamos de comer y nos venimos para acá pregúntenos si nos dormimos no ¿cree usted que me ha venido a cantar el diálogo con las gemeninas? claro que sí claro que ha venido pero no me voy a dormir bienvenido a estar en comunión con el dios de la gloria el diablo que tiene que comer somos nosotros hermano el diablo viene con escala pero en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesucristo gloria a Dios en el nombre de Jesucristo vamos a ver las gloria de Dios hermano tú vienes a mí con la espada la espada es enfermedad la espada es fuerte la espada es miseria la espada es desgracia amén 17 y 45 tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina y de todos los que está en el diablo todas son armas de destrucción amén ayer una hermana me estaba dando testimonio una pareja que son de mucha bendición para nosotros de allá de Báltima estaba dando testimonio y me acordé de algo cuando yo no me había casado con mi esposa todavía no era mi esposa ni pensaba yo que fuera mi esposa aunque yo ya le había revelado a ella que yo iba a ser mi esposa hermano y una prima de ellas se congregaba en la iglesia que yo pastoreaba y los diércoles se acostumbraba que la iglesia traía canastas básicas se le dice traían arroz frijoles espaguetis azúcar café galletas todo tipo de cosas conforme Dios le dio a bendecir algunos que le dio a bendecir y no leían los mensajes no nos leían una ley de sal no nos leían una ley de sal nada más pero mi esposa mi hermano y la prima de ellas acostumbraban a hacer comida y traerme al pastor del rey y yo hermano siempre de lo que a mi Dios me bendice yo bendigo a otros y había una endemoniada que se congregaba con nosotros y esa que esa endemoniada tenía dos niños yo le decía ya me trajeron la comida las hermanas y le decía al hermano Maldonado comamos hermano dele hermana como usted y dele a sus niños también gracias pastor gracias y comíamos todos hermano Maldonado su esposa yo la hermana esa los hijos le daban de comer y cuando ya habíamos terminado de comer gracias pastor Dios me lo bendiga ya me voy seguido a aquella mujer para donde mi esposa donde era mi esposa y para donde su prima le decía estuvo buena la comida le faltó un poquito de sal para la próxima pónganle más sal que era chaudí y le echaron un pollo pero un poquito de pollo le echaron para la próxima vez no sean tantas canas ponganle y habla y decía las hermanas ya no le vamos a ver así decir porque aquella endemoniada que yo la estaba bendiciendo con mi bendición en vez de decir gracias si va a dañar las grandes bendiciones y vive hermano que en el caminar hay gente que yo ni conozco claro aquí no hay hermano gracias a Dios vive que ustedes no tienen eso gracias a Dios ninguno pero en el caminar hermano yo no he encontrado gente así que yo tengo ganas de regalarle 100 dólares a la madre no me no me me regalo y para que me va a regalar a ese varón de toda la iglesia todos los domingos le recogen 2.000 dólares que ofrecen alabar los 100 dólares que hay en el colectivo de todos los domingos yo digo porque el diablo viene así hermano el diablo quiere que se le va a abrir una puerta a usted y se la trata de cerrar el diablo quiere que hay quien pase de la prisión cada su vida y trata hermanos amados de detenerlo y ayer me traía la memoria endemoniada hermano que eso hacía con las hermanas de quien le decir gracias le dijeron al varón ahí y de la bendición al cancillo y me sigo les iba a decir que usted no fuera tanta caña que le echaron más pollo más queso y crema me lo lanzaba que el queso que había comprado porque allá hay lugares hermano hay un queso de allá de la unión que es bien buenísimo de queso no de ustedes queso de santaneco comprado no comprado desde la unión me llevó de caché ajá mire que tremenda hermano amado yo decía y me hablaba me hablaba ya sea mi esposa o la otra hermana perdón que teníamos ganas de bendecir pero todo lo que nos vino a decir esa mujer yo le decía al otro hermano mire el diablo lo que dice en vez de estar agradecida porque le tengo que comer hasta sus hijos que si dice la palabra que el diablo no viene con las manos vacías en contra de usted sabe que algunas veces hermano amado hermano algunas veces nos sucede a los adultos sobre todo sobre todo hermano amado a los varones muchas veces nos pasa eso pero también algunas veces a las hermanas hermano terminamos de orar y nos fuimos a dormir y el diablo viene en las maduradas donde nosotros con sueños sucios y el hermano se levanta todo turbado y la hermana se levanta toda turbada a los que estamos casados algunas veces nos pasa hermano que se levanta hermano ya a mi no me pasa eso gracias a Dios mi esposa no tiene eso pero al principio si lo tenía yo levantaba y despertaba en la mañana bien enojada ¿se va de café? 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 el que se va de café no me dice soy el que me estaba haciendo infierno yo pido decir que ya te quedan para mí el sueño del octavo y agua aleluya pero me levantaba ver los amigos cierto ¿se va de café? mi hermano me levanta todo turbado mi hermana me levanta todo turbado ¿por qué? ¿qué dice David al diablo? tú vienes a mí con espada con lanza con jabalina pero mire las palabras de David más yo vengo a ti esa certeza tenemos que tener a nosotros a nuestra vida tienen ataques bien fuertes pero usted tiene que tener esa certeza de lo que David dijo mayor en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel el Dios de los escuadrones aquí en Cuba has provocado Jehová le dice David el gigante me va a ser vencedor delante de ti y David llevaba cinco piedritas yo les digo esto hermano muchos dicen que Goliath tenía cuatro hermanos más eran cinco pero yo les digo tomando espiritualmente esas cinco piedras que llevaba David oración ayuno congregación estudio de la palabra y vigilia pastor pero aquí no estamos haciendo vigilia usted nos está haciendo muchas veces nosotros hermanos estamos aquí toda la noche pasamos en vigilia orando toda la noche no le digo que no hemos perdido nada ya desde orando florida ya señor yo ya no me sabe toda la madrugada el señor yo la amo dando victoria y vieramos aviones hermano yo les decía a las hermanas y el pastor ¿qué pasó? el conflicto le traía el hermano se todo porque el avión rebelde era como se zarandeaba hermano como cinco minutos y no dejaba de zarandearse y miraba el que estaba ahí a la par mi pelón todo el demoniado que estaba ahí y este pelo se lo va a llevar el diablo y como no habla mi español no les puedo decir a ver gente la palabra de Cristo de la gloria bendito sea el señor de la gloria cuando en Puebla estamos en comunión contigo hermanos amados cuando estamos en comunión con Dios el diablo tiene que huir amén Dios bendiga mis hermanos no creen que mis hermanos mis hermanos salvadores mis hermanas Rosaura han venido tarde porque han estado en casas y no vienen de otros compromisos también de la iglesia vamos a darle gracias al señor vale gracias a ti hermano amado gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo Dios es el reino el poder la gloria la honra la majestad la avanza la adoración y la exaltación bendecimos tu nombre Dios y exaltamos tu nombre dice el pueblo en las redes sociales ayúdanos nuestra vida fortalecenos en el nombre de Jesús amén